Simulacro Nacional 2024 es el próximo 19 de septiembre, se va a llevar a cabo en todo el país a las 11 de la mañana, van a sonar 14 mil 491 altavoces a través de todo nuestro sistema de alertamiento. En este mes, el 19 de agosto, vamos a hacer una prueba más de este alertamiento a través de la telefonía celular. Nosotros tenemos que tener la garantía del 100 por ciento de que este nuevo sistema de alertamiento para toda la República tiene que estar habilitado al 100 por ciento, que tenemos todas las capacidades de comunicación. El 19 de agosto se va a determinar si tendremos la capacidad o no técnica para poderlo llevar a cabo el 19 de septiembre, que se llevará a cabo el Simulacro Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!